i ah 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 mire es que así me van buscando y ya me habían hablado si me consta que espero a ellos y luego vengo para acá y luego ¿dónde están? Pónganse mi chita yo soy no quiero que te me guste jajaja 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 ¿Por qué mi compañero no hiciste lo mismo con ella? jaja jajaja jajaja a la sombrita ¿también? ¿sí? Si a la pata ¡Uno pa' el tarzal! ¡¿Tú me hablas pinche? ¡Quien che, hermano es el pijín! ¡¿Te me dice pinche? ¡Es como si me quedan mi amor! ¡Eres lo primero que le paga todo! ¡Pues eso, ustedes pidan, que le va a tomar la que ella paga! ¿Tú quieres uno? Si es por los brackets, te lo licuamos, bro! Seguimos acá, la novia de Harry Potter. ¿No quieres, mija? Te tocó vato jodido. Mija, para que el gordo es perdida. ¿Quieres uno? ¿Sí? Ah, no te pendejes. ¿Hola? ¿Qué, pichia colina? ¿Quieres uno, mi reina? No. Sí, me gusta tu pincha, mi reina. Sí, me gusta. ¿Estás tu vato? No, no, ya, me dijeron que eras de los míos. ¿Coné, coné? Son dos, tres, cuatro, cinco, también para que mordas, güero. ¿Qué más? Otro, para mi vida, hermosa, linda, más atractivas, sensuales, corta, linda. ¿Qué, pichas, 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 pichas? ¡Qué, pichas, 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 pichas! Pichas, 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 pichas. Para aquella gente pobre. Quiero que belleza, güey. nunca había visto tanta belleza en una sola mujer qué chula está mi reina no te decía mi cabecera no, 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 no pinche hermano y aricha con favor, ¿tienen tomate, repollo, lechuga? fíjate que yo no soco mi gachile de pinche de pichona esto es para que estén recorriendo a los hombres amigas, ¿quieres? pinche urgida se le nota ya no es urgida está enferma la wey tanta pinche correteada, mi hijo es hay unos pantuflas tanto pinche pitotón con amor y cariño a la raza, ¿de dónde son? oh, que la chingada ah, gracias a mi reina por corregirme San Francisco del Rincón de Guanajuato pura gente compradora estos si vienen a gastar no como aquellos que nos van a comprar un 4 venga, se la chingada su pinche mango seis pinche mango compraron porque no le compra uno a ella que está toda pinche flaca deja la pinche nada que comete algo bueno aquí nos vemos en la piedra vengan 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 para que vean que allá en Guanajuato en el rincón pero aquí se chinga porque todo está bien caro hay mujeres bonitas lástima que no hayan venido el día de ahora aquí está mi reina venga ah 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 un grande para el hermano y lo que era con todo cuando te van a quedar no tienes por algo de ser bien también el pendejo jajaja quiero quitar el problema jajaja amor a la a la a a no ah gracias gente hermosa un amor y cariño y aparte del pinche manguero de 10 mangos que hicieron el pinche día en este momento en la primera familia que me compran los mangos rompió el récord no es sólo puede ser que rompió el récord son 27 mangos de una sola persona porque andaba perdido el pendejo y lo llevé a dónde estaba y me dice si me llevas donde estoy te compro todo el mango era un 27 digo ya está y lo llevé y luego me dice que es wey que onda mangos para todos hombre mangos para todos era de mitoacán un solo wey de la familia yo creo no 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 un solo wey compró venía con varios no de la familia no entendiste no entendiste y a todos a todos a todos es lo que había entendido no entendió no entendió y los pendejos somos nosotros los pendejos somos nosotros la familia amigo fabricó la familia pero no entendiste la familia a jajajajaja dígale un pinche mango tu pinche a la jota esta son mis gustos son mis gustos ¿y a todas? vamos si si vamos jajaja 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 ¿de dónde es señor? de Monterrey Nuevo León saludito gente hermosa regia ahorita me van a comprar allá está mi gente esperándote son 1100 son 1100 1100 1 1 4 4 4 5 5 hola al 7 al 7 y ya tengo que atacar jajaja 9 10 11 muchas gracias pues aquí andamos aquí andamos aquí las damas comprando pinche mangue bueno si se ven muy apetitosos vean los mangos grandotes y bueno pues aquí restauran puesta del sol es donde anduvimos ahorita y bueno esto es para que estés me correteando a tu marido y si no hay pelo, pues a ver hasta lo de moler ¿Quieres mi hija? ¿No? ¿Tú sí? ¿Y se te nota lo que es tu orquídea? ¿O usted ya no señora? ¿Ya malicia? ¿O usted ya no estuviera orquídea? ¿Estuviera enferma? Con amor y cariño, con la gente hermosa, raza de Washington Gente que viene a gastar dinero, no traga maruchan Aquí estamos restaurando Lupita, vengase chingues en un pinche mango Como la pinche orquídea enferma En los metichones que me están grabando ¡Scooby-Doo! ¡Me he gustado aquí lo que esperamos! ¡Venga! ¡Compadre! ¡Corrígeme en el pichón porque te traigo como 10 clientes ahorita! ¡Mira! ¡Y te matas! ¡Yo tampoco quería andar de pinche en el pichón! ¡No, no es para la señora! ¡Venga hermosa! ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Hola! ¡Qué pasó! ¡Eso es todo! ¡Mira! ¡A ver ustedes! ¿Estaban ellos? ¿Estaban ellos? ¿Vale? como vamos yo sé que están bien buenas pero no porque están buenas no las aquí yo tengo ojos para todas mi reina tenía rato que no veía tanta belleza arriba para acá que buena belleza arriba aquí arriba porque se ve bien chingón todo pues aquí andamos recorriendo la orilla del Mazatlán, Sinaloa estamos en Mazatlán, Sinaloa mi banda viajera y pues aquí andamos el día de hoy vamos a ponernos ahí por la orilla ¿qué está haciendo mi hijo un pocito o qué? ¿eh? aquí este niño pues aquí andamos hola mis hijas para un canal de youtube ¿de dónde nos visitan? cuatro cien en Escoahuila ¿cuándo llegaron? ayer ayer ¿y se van? para y seguir vamos a platicar ¿cuándo? el lunes el lunes el lunes ¿el lunes se regresan? sí si si les ha gustado ¿y luego mañana vuelven a venir otra vez? o ya no no ¿no? pues no ¿está contiendo? ¿está contiendo? o sea ayer no vinieron aquí el ya fueron al centro histórico les recomiendo mis hijas este ayer estuve ahí grabando unas cosas y está bien bonito o sea sobre todo en la noche es de lujo entonces para que le digan a sus papás de que nos dijo un señor bueno ahora sí que hay para todo para el alcance el panamá ah el panamá es el típico de aquí de Mazatlán bueno prácticamente de todo Sinaloa y si el venir a Sinaloa y no ir a probar algo del panamá haz de cuenta que no vinieron sí sí es como por ejemplo un servidor es de Monterrey entonces no comer cabrito es como el que fue y no fue entonces el panamá es porque sí porque sí hay que ir a probar bueno muy bien gracias tomen una foto si quieren a mi canal porque se quieren unir para que vean para que vean ahí si para que lo vean ahí gracias a ustedes que estén bien fija gracias a ustedes gracias a ustedes y bueno pues que les están preparando para aguantar si te creo pues aquí ya saben si quieren dormir parados vengan aquí y consuman las opciones pues aquí andamos recorriendo las orillas del mar aquí en Mazatlán saludo a la gente de allá atrás que está disfrutando de la banda sinanduense bienvenido a Venezuela y de la fiera somos la mejor de la isla la banda de energía envíe el pueblo para todos ustedes buen provechito se los siento la buena no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues a esta niña le dio sol y vean la inteligencia de cubrirse del solecito, de la sombra, y vean. Vamos a ir aquí recorriendo a ver qué más captamos por aquí. ¡Gracias! Ahí va el caballito dispuesto a trabajar, a ver qué clientes les salen. Bueno, pues aquí venden tostilocos de camarón, pescado y cueritos. Aja. Conocemos los tostilocos, los normalitos, pero... Estos llevan todo lo de mariscos. Pues aquí seguimos recorriendo el mar aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pues aquí andamos recorriendo. Buenas tardes, disculpe, ¿de dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De Linares, Mago León? ¿De Linares? ¿Dónde me lo sale Linares? Ando buscando al cuero de los mangos. ¿Al cuero de los mangos? Sí, no, no, ya vengo de ahí y está, vale la... Sí, se ve impresionante, están bien preparados los mangos. Pero espérate, porque me están esperando las nietas. ¿Quién? A las nietas. Ah, muy bien. Atienda a los nietos ahorita para que la noche tengan, leen la noche. Para que me den la noche libre para que salga. Es correcto, es correcto. Gracias señora, con permiso. Y bueno, pues aquí continuamos. ¡Traiciones! ¡Aguanta! ¡Aguanta bueno! ¡Aguanta bueno! ¡Aguanta bueno! ¡Aguanta bueno! ¡Acepta música! ¡Aguanta bueno! ¡Aguanta bueno!